No necesito ser el centro de atención El labial nunca maquilla el corazón La aprobación es una ilusión Que se va sin una explicación No necesito aceptación Mi ser princesa de cuentos de hadas Ante sus ojos soy amada Rescatada por mi salvador Uh, 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 uh Uh, 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 uh No necesito apantallar Ni la fama para brillar Soy linaje escogido Como mariposa puedo volar Soy valorada por mi Jesús En el espijo Soy imagen tuya, Señor La fama y la noche en la nata La media envenena el alma Dama perfecta, ahora chamán Nueva estrella, ahora la fan Uh, 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 uh En él espijó, su imagen tuya, Señor Oh, 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 oh Somos diamantes y perlas en el espejo Somos modelos de Dios No necesitamos aceptación No necesitamos aceptación de este mundo Cuando tenemos la admiración de nuestro Salvador Él ya nos rescató No necesitamos aceptación de este mundo